¡Suscríbete al canal! Y una vez que aseguramos NUR, pedimos la expresión por el helicóptero. Me parece mejor, sí. Entonces, aseguramos primero NUR y luego bajamos a Nagana. No, 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 ya te digo, el pueblo se llama Chamale. Chamale. Primero Chamale, Nagara, luego NUR. Ah, ok. Hacemos una B, hacemos una B corta. Pruébate las de RHS, las ASCIP. ¿Cómo dices tú, Dan? Contempla si vienes para yo llevar también. Mira, llevo tres cargas de demolición y llevo dos minas SLAM que pueden servir para proteger tanto una carretera por explosión lateral o de arriba hacia abajo, como para volar paredes seguramente. Necesitamos explosivos para destruir porque el miércoles cuando estuvimos con Delta vimos que hay bastantes fábricas. Entonces necesitamos explosivos para destruir las fábricas. ¿Cómo vamos con el 25? A ver, estamos... Ocho patinando. Sí, ¿por dónde es el 25? Sí, por la lluvia. No hay 25 y todos tienen un montín. Estás imaginando cosas. Equipo, voy a ser medial haciendo radiocheque por frecuencia 30. 5 de 5. Frapa, la escucha. Mando, me recibe. Mando, me recibe. Aquí, Frapa. Cerca de Frapa. O sea, que Frapa diga que ya está listo la cosa, que ya está listo la zona de acertizaje. Colina 2067 y 2090 cuadrícula 044 116 están tomadas por el enemigo. Sí, señores. Eh... Frap... Perdón. Delta, UCML, pueden ser el helicóptero. Parece que estamos a la pieza. Vamos. Eh... Señores, acérquense al helicóptero. Mando, me recibe. Frapa el combate. Mando, me recibe. Frapa el combate. Mando, me recibe. Frapa el combate. Frapa el combate directo. Salimos 3 miembros. Necesitamos a costo. Camino, dile. Camino, dile. Camino, dile. Camino. Señores, vamos. Atrizaje y combate, señores. Avance hacia el oeste. Ok. Unidad, UCML, está en la aeropuación. Abajo. 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 Este abajo. Trabajo. Otro. Estro. Trabajo batido. Vamos. Trabajo. Estro. Cobertura. Enemigos, señores. Enemigos, señores. Enemigos, 180. Enemigos, 2-180. Enemigos, señores. Vamos a hacer una base que por fin, atrevemos hasta Frap. Estos alojes Frap. Preparé el rumbo para avanzar 9 en medio En el centro equipo Sigo teniendo tirador fastidioso, dirección 280 Afirmativo, está cayendo cerca Tirador Señores, avanzamos en el norte Rumbo norte, rumbo norte, voy branqueando de lado Norte, norte, norte Vamos en su tierra Sigo, sigo Avancen, avancen, no pueden avanzar señores Arriba, confirmado en el comma hacia los estados ordenado Aníbal Afirmativo, los rodeamos por el norte Enterado, vamos a poner a nivel de la carretera de tierra, tengo visor con ella Cuando estemos a la altura de los hostiles, bajamos, rumbo sur Enterado Aquí abajo a la derecha también hay un bloque, hay una carretera, esto es una Y Voy directo hacia la piedra Dale, dale Necesito que se armen mejor una cuña Aníbal Tú lideras en el frente, tú acomodalo Copy, tengo visual de bloqueo de carretera Cuño, muchacho En posición Copy En posición Copy, tengo bloqueo de carretera aquí Dirección 177 Perdón, 273 De enemigo a la derecha Vamos avanzando Punto de inserción, FRAF Punto de inserción, FRAF Pajo fuego, cuidado ahí Chores, agarramos la piedra de 200, de 300 La piedra de 300 Vamos 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 Esprint Dale, dos, tres, esprint Cuando lleguen avisen No soporte, no soporte, no soporte, ya llegaron bien ahí Cuatro en posición Copy, seguimos Confirme el número, me falta alguien Informo, informo BTR en 340 debajo de la colina Copy Copy Ok, hicimos la pasta de datos al global Dagger, donde está Simosa más o menos para que aguanta es el que está al lado del BTR, no me ha dado a disparar Ok ¿No puede? No El tipo está buscando ahí hasta arriba Ya conocí que hay esclaro USML, de alta base de su posición Mando, FRAM se mueve a la posición sur de Chamalix Destruido, destruido, BTR Ente grado, nosotros estamos al este, acabamos de abatir el blindado ligero enemigo Ok señores, rumbo a sur ahora, vamos a rodearlos. Copy. Señores de formación, recuperen su formación. Vamos a doble columna y pargan a la izquierda. Cargan la carretera a la izquierda. Vale, Quimosa, no te quedes atrás. Vamos al trote, vamos al trote. Tengo un movimiento aliado al lado. Al lado, al lado. 9. Lo veo, lo veo, lo veo. Yo soy número 4, Andiare. Y, ven. Repite. Bravo, escucho tiros en su posición. Andiare, agarra a la izquierda, agarra a la izquierda. Afirma, afirma, estamos recibiendo fuego. Pare, pare, pare a la izquierda, pare a la izquierda también. Rápido, estamos recibiendo fuego de abajo. De abajo, de donde está el VTR. Vamos en esa columna. ¿Qué? Vamos ahí, vamos ahí. Aceptos ahí. Coordinador de humo, señor. Está muerto. Lanzo uno. Lanzo uno. Lanzo uno. Unos. Seguro. Acabal. No, no. Seguro. No, no. Tengo una. Voy a ir a la montaña al norte Ya lo estoy informando de esto Ya tengo un contacto, dirección 300 a la montaña al norte Perdón, ha sido el tirador, tenemos un segundo caído, nuestro equipo ¡Medico! ¡Medico! ¡Járatelo! ¡Járatelo! ¡Se fue yo! ¡Medico! USML, tienen aproximadamente 10 contactos en la montaña del norte Estamos al tanto, hemos criado ya 4 unidades Herido, Aníbal es herido, yo también, necesito apoyo Ok, los voy a buscar y te lo traes para... Quédate a la pared y yo los buscando ellos Están encima, ¿te ayudo? Llévate la piedra Están en la carretera ¡Feliz que tuve una puerta, una bombarde! ¡Feliz que tuve una bombarde! ¡Feliz que tuve una bombarde! La Jaer caída, tengo la jaer caída ¿ son medico y su que tuve una? Necesito al médico, aquí en las rocas ¡La Jaer este inconsciente! ¡Ay, güey, güey, güey! Señoras, aquí hay problema de retirar, estamos debatiendo Débamos aquí el fuego Mando, me recibe, cambio Afirmativo, le recibo Estamos a fuego intenso Vehículo blindado Blindado ligero, cuadricula, 041-114 Mierda Qué más, qué más Cópiate ese nivel Blindado ligero Ya me hacía varios Vamos a... Ok, hay que avanzar por binomios, señores, hacia el oeste ¿Verdad? Ok, en posición Equipo 1, 1, 2, ¿me copias? En movimiento En movimiento Me dio dos huesos Ok, señores, hay que buscar un edificio y acercarnos en el edificio Posición Vale, equipo 2, avancemos Ok, sentamos Hasta la casa Hasta la casa, hasta la casa, vamos Equipo 2, avancemos Equipo 2, avancemos Adúrpense con nosotros Disculpen En casa 1, ¿no? Esta lista Ok, señores, vamos a saltar esta casa Y vamos a guardarnos un poco adentro A verificar nuestro estado Entrando Todos adentro 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 Entren 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 Asi vuelve a entrar la cuerda Este vehiculo es aliado No creo Nos estaba disparando a nosotros, no creo Si, coño Suena a zombie, ¿no? Suena a zombie, ¿no? Suena a .50, Mark Acuérdate que Hay un bloqueo A dirección 189 Está a 100 metros del pueblo Mira, .50 apuntando para acá 190 grados Le va a pegar Le va a pegar Le va a pegar Por la puerta le puede pegar 190 grados exacto Está en elevación Ok, señores Vamos a lo siguiente Necesito que un equipo De tres Uno, dos y tres Avance al edificio De dos plantas adelante Para separarnos Si, de dos y tres y cuatro Uno, dos y tres Ajá, dos y tres y cuatro Perdón Ok Dos, tres y cuatro Revisen que casa es La de dos plantas Tiene... Coño, coño El piso, el piso, el piso, el piso El piso, el piso Me lo dije Mira, el médico Marico se desvaneció cómico Está muerto, está muerto El muñeco El muñeco Giro la cabeza Ok Siguiente Vayan frente Vayan frente Vayan frente Vayan frente Vayan frente Vayan frente Donde Te pecho a tierra Coño madre Vayan, pecho a tierra La escalera mejor Vayan, jajajajajajajajaja Pecho a tierra en la puerta, vamos Vamos a entrar por... A- Avance por... Por la calle Se echó a tierra, provisión de luma, que no se desvanezca Por aquí ya Las que el electro avancen En medio Entramos en otra zona ¿Lo tienes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?